Pues estamos en directo con Arancha Moreno, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. La víctima, la protagonista a su pesar de esta historia, pero nos viene muy bien su caso y su ejemplo para conocer más a propósito de este tipo de situaciones. Lo sabe muy bien el portavoz de Facua, Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, a quien ya saludamos. Buenos días, Rubén. Hola, buenos días. Vamos a conocer si te parece, Rubén, el caso y enseguida estamos contigo para pedir consejo como es natural. Arancha, hemos visto las conversaciones pero queremos empezar desde el principio. ¿Cómo era la oferta de trabajo? Pues era una oferta bastante buena con unas pautas que yo estaba buscando y bueno, pues obviamente yo accedía a esa oferta dándole a click y a ver qué pasaba y ya me contactaron. ¿Y qué te hace sospechar? Pues en primer lugar que el WhatsApp, porque el WhatsApp no es un medio para hacer una entrevista. O sea, te piden hablar por el teléfono, por mensajería de WhatsApp. Y yo pensaba al primer momento, digo, bueno, pues me llamaran, pues el teléfono normal, pues bueno, me llamaran, pero en ese caso ya empezaron a decir, ah, pues te contratamos, no sé qué. Digo, es que es muy raro, ¿no? O sea, sin ser presencial ni nada, pues yo pues obviamente empecé a sospechar un poquito. No era una entrevista muy normal, al menos en la forma, pero a la hora de preguntarte por el WhatsApp, ¿qué fue, insisto, lo que te hace sospechar? Pues me hizo sospechar el tema de una prueba que tenía que pagar yo para acceder a ese trabajo. O sea, tú quieres un trabajo y tienes que pagar, ¿por qué motivo? Por una prueba que me tenían que hacer, pero no, ellos realmente no me dicen claramente que tengo que, para qué es ese pago. Ajá, pero es una prueba, un té, psicotécnico, un formulario de algún tipo... Un psicotécnico, entonces... ¿Qué tienes que pagar y de qué manera? En plan PaySafe, que es como un código y ese código es una forma muy bajera de pagar. O sea, todavía no se produce el contrato. Primero te obligan a pagar una cantidad, ¿qué era? ¿Cuánto, por cierto? 20 euros. Bueno, algo simbólico bajo, pero que para una persona que está buscando trabajo... Es mucho. Hombre, por supuesto que sí, y además la situación tan extraña. Y después, ¿qué ocurre? ¿Tú qué les dices? Pues yo en primer momento no hago nada y yo por mi camino me informo y resulta que ellos no contratan de esa manera. Y bueno, pues yo le quiero preguntar a esa persona que me ha contactado que por qué ese dinero. Por el camino te informas quiere decir que llamas a las oficinas de la empresa, que tienen un nombre oficial, profesor y dicen... Oiga, ¿ustedes esto lo hacen habitualmente y qué te contestan? Que no. Que no. Que no. Y esta persona se presenta como representante de esa empresa. Sí, como recursos humanos. ¿Ni la conocen? Ni la conocen. Ni la conocen. Ni la conocen. Ni la conocen. Bien, y a partir de ahí, ¿qué decisión tomas? Pues tomo la decisión de, aparte de llamar, pues tomo la decisión de ir a la comisaría y notificarlo. O sea, que está denunciado no solamente en redes sociales, sino... Notificado, porque al no haberme hecho la... al no haber pagado yo, no es denunciar notificación judicial. Entonces, pues yo he hecho esos pasos y decidí también en redes sociales. Bueno, ¿y tú se lo comunicas a esta señora con la que habías contactado? Sí, sí, que es un... Presunta comercial. Sí, que se le diga, digo, esto es imposible, esto, dime la verdad, porque para que no vaya más, claro. Ella se puso muy pesada y al final me ha bloqueado el WhatsApp. Muy pesada, te bloquea el WhatsApp, pero es consciente de que la denuncia está... o la notificación está ya en trámite y que por otra parte en las redes sociales también está y no han hecho ningún movimiento. Ninguno. Han seguido, por lo que he podido ver en redes sociales, han seguido con otras personas también diciéndole lo mismo. ¿Has perdido dinero? No. O sea, que estuviste a tiempo. A tiempo. Vigilante. Y diciéndole, esto es raro. Rubén Sánchez de Facua y tan raro parece, ¿no? Esto es habitual. Eso es demasiado habitual en los últimos años, la verdad. Y bueno, gracias a que hay personas como esta mujer que ha denunciado y que lo está dando a conocer públicamente más allá de que haya ido a la policía y ojalá haya una actuación judicial en ese sentido por un fraude, claro. Ofertas de trabajo que en realidad lo que tienen detrás son formas de ganar dinero a costa de quien busca empleo. Hay muchísimas. Desde que estalló la crisis han crecido sobremanera. Hay academias, por ejemplo, que ofertan un empleo y lo que realmente están vendiendo es un curso. Luego empiezan a convencer al que se apunta que es seguro que cuando acabe el curso va a tener el trabajo. Después no lo tienen, ni siquiera tienen conciertos con empresas en bolsas de empleo. Luego hay otras que actúan de una forma mucho más zafia y con una estafa, podríamos decir, más clara, que hacen cosas así. Decir, oye, para contratarte antes tienes que pasar un test o una entrevista de trabajo, pero la entrevista cuesta dinero. Oye, tienes que pagar unos gastos de gestión. Oye, tienes que pagar la documentación para formarte y te envían un tocho de papeles para que te los estudies a un altísimo precio. Esto es surrealista, que tienes que pagar ya. Arantxa ha estado muy inteligente, ha reaccionado a tiempo antes de pagar y ha cursado la denuncia. ¿Cómo podemos asegurarnos, en cualquier caso, Rubén, de que nos están engañando? Y para que no nos engañen, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, yo creo que hay que partir de que cualquier empresa que esté ofertando empleo nunca nos va a pedir ni un céntimo. Por nada, por absolutamente nada. Ni gastos de gestión, ni documentación para prepararnos, ningún tipo de test psicotécnico, ni la entrevista, ni llamadas telefónicas a una línea 806, que también hay casos de teléfonos de tarificación adicional, donde nos hacen una pseudoentrevista curricular, donde nos tienen tres horas, o bueno, media hora, que es el máximo de duración que pueden tener estas llamadas, y al final pagamos un ojo de la cara. O sea, nadie nos va a sacar el dinero si de verdad está buscando gente a la que contratar. Y luego también mucho ojo con este tipo de timadores que se hacen pasar por contratas de grandes firmas, porque claro, el reclamo es mucho más atractivo cuando quien dice que va a contratar es una marca muy conocida. A la gente le traslada la idea de que, bueno, algo tendré que pagar, pero al menos la empresa que me va a contratar es grande. Y no es necesariamente así, porque pueden estar haciéndose pasar por representantes de esas firmas, firmas que también tendrían que emprender medidas cuando tengan conocimiento de que ocurren este tipo de cosas. Has empezado diciendo que Arantxa ha actuado bien, que ha denunciado. ¿Cuál es tu mensaje en general para los consumidores? Atención a todos aquellos que están buscando un trabajo. Rubén, Consumidores en Acción, Facua. Bueno, lo primero, partir de la idea que decía, si nos van a cobrar cualquier cantidad, por pequeña que sea, desconfiar y por otro lado, notificarlo, denunciarlo ante la policía, porque puede haber un delito de estafa detrás de este tipo de prácticas por parte de algunos o de muchos más bien, con lo cual no solamente nosotros tenemos que protegernos a nosotros mismos, no creyendo esos timos y no pagando, sino también ayudando a los demás, como ha hecho esta chica, porque podemos evitar que muchísima gente acabe pagando eso. 10, 20, 40, 50 euros, que al final supone un negocio muy redondo y un perjuicio económico para gente que ya lo tiene bien difícil, estando en paro, como para que encima le exisen el dinero. Arantxa, no pico, pero sí hay quienes caen en la trampa por la necesidad, la angustia de estar buscando un trabajo o no encontrarlo, incluso pagar dinero en ese proceso. Surrealista, pero pasa. Arantxa, gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros. Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo hasta otro día. Gracias.